Porque la oración está diciendo que es el jugo del cristiano, gloria y aleluya, y como este es el que decidió a veces de muchos victores, de muchos pastores, bendito sea el Señor, y es que me vamos a él, a ese comentario, es cierto, ¿sabes por qué, hermano? Porque aleluya, mi compañero tenía, bendito sea el Señor, cada primer sábado de mes, bendito sea el Señor, aleluya, culto del jamón, pues bien de la salva, bendito sea el Señor, aleluya. Y en una ocasión invitó a un pastor, bendito sea el Señor, aleluya, y ese pastor le dijo, tengo compromisos a la noche, tengo que predicar, no puedo estar en ese clamor, y el clamor de la laguna, bendito sea el Señor, el clamor de la laguna, que mejor que estar en el punto del clamor, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor, y cuando llegamos a la casa del Señor a llevar el majada, a llevar el mensaje de Dios, a estar llenito, el pasado de la palata del Señor y que llegamos a Dios, gloria a Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra también, que tenemos que mirar la pica de nuestro, que está tapando nuestro ojo, para después señalar, bendito sea el gloria a Dios. Es como dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios.